este quemadito es para mí saben que me gusta el pan así así bien retortado pero qué onda oigan buenas tardes yo estoy desayunando súper tarde fíjense que la bici quedó trabajando tardísimo y estaba quedando en el cuarto de al lado y este está haciendo un curso algo así y resulta que tómatela no me podía dormir porque como podía escuchar saben como cuando un hombre habla y se escucha como pues sus cuerdas vocales son muy diferentes a las de las mujeres y se escuchaba ese ruido como aunque no entendía yo lo que estaba hablando aún así podía escuchar ese sonido entonces hijo y la mejor bien mal no me pude dormir como hasta las 4 de la mañana y saben algo ayer ya no les terminé de grabar porque tenía el dolor de cabeza que les había comentado y creo saber que es como estamos aquí en lo frío casi no tomo agua casi no y yo estoy acostumbrada a tomar muchísimo líquido pero muchísimo y les digo como estamos aquí como que casi no va a ser casi no entonces si la mañana me tomo el café y luego me he dado cuenta que ya no vuelvo a tomar agua o estoy dando como trajitos muy pero muy chiquitos gracias mi amor estoy dando trajitos demasiado chiquititos y bueno donde estaba estaba en el carro no podíamos encontrar ayer la esta vainita de david pensamos del lado de donde tú estabas manejando esa noche y yo porque la tendría así no te dije te dije ya no te voy a regalar nada pero bueno me invento buenos días espero que estén disfrutando bueno miel de abeja pues bueno buen provecho yo voy a desayunar súper tarde ya la verdad esto es whisky así despertamos en esta casa y ah y 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 Veníamos a este pan shop pero saben algo Miren como está Le han de verdad dado golpes David o que son Oigan y yo llamé Antes de venir le llamé a la señora y me dijo Si aquí estamos hasta las 5 Si donde? Donde está? Sabe que les habrá pasado Si No no te queda A ver trata de cerrártelo como que lo cierras A ver y ciérratelo Y ponte lo de alrededor del Si? Ajá Pareces inspector gadget Es un Christian Dior 69.99 Está muy bonita Estamos comiendo ahorita como un buffet Lo que callamos las mujeres Hice unos brócolis en el microondas Y luego sobró esta alita del otro día Pero se acabaron las papitas Se las vi a los niños y a David Y luego se acabó también los elotes Y Ay como se llaman Y unos cejotes Y luego el pan de ajo Ya nada más quedó esto Que son los trocitos de brócoli Pollo Esta va a ser mi comida Lo que pasa es que ya no quiero preparar más Tengo frijoles cocidos y arroz al vapor Pero lo quiero utilizar para otra comida Entonces ahorita me voy a dar una escapada para Walmart Pero me voy a llenar con eso Espero Si no es en verdad En verdad En verdad Es lo que callamos las mujeres A todos les repartimos la comida Y a nosotras lo que sobre Entonces pues bueno Y de hambre pues no me estoy muriendo Obviamente Ahorita me las van a pagar Me voy por una morguez Es broma Me voy a comer esto Este pollo Es el que nos sobró el otro día De cuando salimos a comer Y que Sammy pidió alitas Entonces ese pollo asiático Y le puse aquí arriba Sal sabanero Y estos brócolis Les digo había también papitas Pero ya eran muy poquitas Entonces la repartí entre David Y los niños Y pues bueno Buen provecho Pues les platico Que hoy he tomado más agua Y hoy no me ha dado dolor de cabeza O sea porque Hagan de cuenta Que yo pensaba que era el chongo Pero muy seguido Yo me recojo el cabello Y me hago chongos Entonces pues como que No tenía mucho sentido Pero a la vez decía Bueno a lo mejor y si Bueno Me voy a dar una escapada Acá muy pero muy cerquita Ya vieron el otro día Que les enseñé el vecindario Que Goodwill Está aquí atrás de mi casa Y luego Mi casa por ahorita Verdad Ando poniéndome los zapatos Miren las botas Ando poniéndome botas Lo pesado de vivir aquí Donde hace mucho frío Es que cada vez que sales No te puede salir así Nada más luego luego O sea Ya ven que allá En Tucson Me quito mis sandalias De andar dentro de casa Y me pongo Pues a otras sandalias Y luego Agarro mi bolso Y salgo corriendo Pero aquí Hay que ponerse Bastante ropa Antes de salir Y oigan El aire acondicionado Ah no No es el acondicionado La calefacción Está todo lo que da Se supone Que hay un pronóstico De que va a nevar Y les digo Se supone Porque ya ven que De pronto dicen Que va a nevar O que va a llover O lo que sea Y no pasa Entonces Como está un gurú Allá atrás Me voy a dar una escapada Para allá también Ahí está Esta puerta Me va a desgreñar ¡Ay Donio! ¿Por qué sales de la nava? Casi me dio un ataque De corazón ¿Qué pasó? ¿Quién tiró algo así? Trae ice cream Ice cream ¿Qué tipo de ice cream? Chocolate Mamá ¿Dónde vas? I'm sorry Me mandas también Un mensaje que diga Limones Y que diga chile Mamá ¿Dónde vas? To the Walmart And to the Good World Ok Los veo ahorita ¡Ay Dania! Mándame mensajes Ya no vuelvas a salir Así como Drácula ¡Ay! Salió de la nava Y oiganme Pues yo Dice que no hay nadie Atrás de mí No se oye nada Ya le había dicho Que me hubiera hace rato Entonces pues ya no vi La necesidad ahorita De otra vez decirle ¡Ya me voy! También subí Ahorita antes de De grabarles Me subí Y me despedí De David Este Entonces por eso Ahorita ya no me vieron Que le grité a David ¡Ya me voy! Bueno vámonos de aquí Pues ya llegué Está demasiado cerquitas ¡Ay sí! Ya voy a bajar esto Abby me dijo Que trajera Un vaso de licuadora Y todas las veces Se me olvida Se me olvida Y se me olvida Y nada más Ando paseando Por toda la ciudad Entonces ya lo voy a hacer Ahorita Ahorita mismo Abby Voy a terminar Por encargo Fíjense que Pensé que no me iba A alcanzar la comida Que iba a tener hambre Y tomé bastante agua Y en otro video Yo les comentaba Acerca de como yo Pude sanar un montón Pero montón De secuelas del COVID Bendito sea el Padre Eterno De verdad Yo por siempre Voy a estar agradecida Por eso Por eso que descubrí Porque yo estaba Como mareada Me sentía mal Mal en verdad Y aparte Este Yo le digo A ese líquido Agua de rana Pero es clorofila Pero es clorofila Concentrada Porque fíjense Que yo fui a Una vez que salimos A México Y llegué a una farmacia No era farmacia Era hierbería Y la muchacha Me quería vender Pregunté por clorofila Y me quería vender La muchacha Un tambo Así una cosa gigantesca Pasado de un litro Por cien y algo pesos Creo que era cien y algo O sea No Y le dije No tienes Que no esté así diluido No No hay Y traía agua Traía un montón De cosas Y el que yo me tomo Es un concentrado Y yo ya les he pasado El link Si de verdad Alguien O ustedes Si tienen secuelas Eso no nada más Me lo quitó A mí Me lo quitó Se lo quitó A más personas Que yo conozco Entonces No les estoy mintiendo También les dije Hace tiempo Ese link Si es como A mí me dan Un pequeño porcentaje Si se vende Pero si ustedes Lo encuentran En otro lugar Por ejemplo Amazon Hasta donde sé También lo vende Pero lo vende Como tres dólares Más arriba Más caro Si ustedes Lo encuentran En otro lugar Pero concentrado Cómprenlo Cómprenlo No es como que No por favor Cómprenmelo a mí Para que me den dinero Ese no es el punto De ello Yo lo descubrí Les digo Y cuando lo empecé A hacer Fue por otro motivo Algo que les quiero platicar Bueno en otro video Ya les platico También porque La clorofila Me quitó algo Con lo que yo había Estado luchando Por mucho tiempo Por estar tomando Probióticos De otros problemas No sé si recuerdan Que también los cornetes Se me habían inflamado Un montón de cosas Y hasta el día de hoy Hace unos días atrás Ay por cierto Me está oliendo la nariz Ahorita por eso A lo mejor me acordaré De los cornetes Siento aquí como Una cortadita Bueno Este En días atrás Hasta me querían Operar los cornetes Porque no podía respirar Y resulta que no tenía Nada que ver Al parecer eran cosas Del COVID Pero aún todavía Se me habían desinflamado Muchísimo Y no sé si con este frío Como que otra vez Se me volvieron a inflamar Y les digo Eso es algo Con lo que yo todavía He estado Como que batallando Batallando Que mi oxígeno No está Donde estaba antes Entonces bueno El Padre Eterno Me dará la salida Ustedes van a ver Porque de verdad ¿En qué más hago? ¿En quién más confío? Un doctor inmediatamente Te quieren cortar Te quieren meter a operación Y a mí lo que ya no me dio confianza Es con ese doctor Cuando yo fui a verlo Me ofreció también Como era doctor Que hace más cirugías estéticas Inmediatamente pues aprovecha Para ofrecerme También te hago la bachectomía Que si me quita estos cachetes No gracias O sea No, no, no Yo veo mi cuerpo Como una máquina Y si esta máquina Está funcionando No me voy a meter tijera Si otras personas lo hacen Pues adelante Es el cuerpo de ellos Yo no les puedo decir Hazlo o no lo hagas Pero yo de mi parte Jamás Jamás Entonces E incluso aquí Hubo unos comentarios Que hubo personas Que me dijeron Ay ya te vas a operar Y estás Diciendo esa mentira De los cornetes Para aprovechar Y operarte Bueno Yo les quiero hacer Una pregunta ¿Y a ti qué? O sea Si al fin del día Digamos que yo me quiero operar Me quiero poner la nariz de Pinocho O me la quiero quitar ¿Qué? ¿Y a quién le tengo que pedir permiso? ¿A nadie más que a mí? Entonces No Definitivamente yo no me operé No No quiero que me quiten los cachetes Me funcionan muy bien Mira Me funcionan de maravilla Entonces bueno Nada más les platico Ya más adelante les platico A ver dónde se ponen las donaciones Voy a buscar Excelente Kevin Miren Un Christian Dior Monsieur Un Oscar de la renta Y a $4.99 cada una Para alguien que es un hardcore fan Es una Un bolso Hecho de una pelota Órale ¡Qué ofertota! Me las dieron a $3.49 cada una No sé por qué más económicas Pero les digo ¡Qué mega ganga! Es la segunda cosa De Dior Que me encuentro en esta tienda No sé si recuerdan Que hace unos días atrás Con Dani y Sammy Me encontré una bufanda Y ahora Hoy por cierto Miré otro ¿Qué era? Un Dior también Allá en la segunda de A donde fui con David Entonces pues ¡Colorado! Me estás Tratando de maravilla Bueno Tengo que ir ahora A comprar un poco de comida ¡Ay! Pero es que hay otra segunda Y todavía está abierta Y después de la segunda La tienda de comida Sigue abierta ¡Ay! Tanto paseado Tanto paseo Por todos lados Y es que la verdad Ya ando aprovechando Para irme por toda la ciudad Pues porque no ¿verdad? Ya de ir a cenar Ahorita voy a hacer ya De una vez Este Voy a dejar una Cena ya hecha Para mañana Porque pues Por lo general Casi en la mañana Desayunamos Hay cosas más pequeñitas Déjenme Estoy debatiendo Estoy debatiendo mucho ¡Ay! Voy a ir a la otra tienda A ver que veamos ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Ahorita! ¡No! ¡No voy a ir! Me voy a regresar temprano A mi casa Como buena ama de casa ¡Ay! ¡Qué rechazo pasó! Oiga Aquí literalmente Me puedo ir caminando Pero no mejor No voy a mover el carro Para allá de una vez Así cuando salga Porque voy a traer mandado No voy a A necesitar de De cargarlo hasta acá ¡Ay! Es que de verdad Estoy debatiendo No, no voy a ir 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 No, así que repitiendo eso Como diez veces Yo solita Que no voy a ir Que no voy a ir ¡Ay! Dios mío Márame Ok, no Soy muy feliz Estando libre Ay, 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 ay ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Déjenme escojo un sabor Voy a probar este Que se llama Island Mango Passion Ay, es que el jengibre Como que nada más No me pasa Mejor esta Esta de guayaba Guayaba goddess A ver si es cierto A ver cómo amanezco mañana Como una diosa Este me voy a llevar Quesitos, quesitos No, oigan Me decidí venir A otra segunda Y tómate la otra Es que dije ¿Me voy a la casa? No, hombre ¿Para qué? Y pues bueno Vamos a ver aquí En la sección de los niños Ah, caray Estos zapatos ¿Qué onda con ellos? ¿Qué es esto? Hacen retail Como $160 $169 $169 ¿Pero para qué son? Aquí valen $5.99 Están regalados ¿Pero qué haces con ellos o qué? ¿Qué? Miren, ya está nevando Ya tiene ratito Que empezó a nevar Hoy casi no se ve Ahí lo van a poder ver Más en la luz Sí Y salió David A mover el carro Al garaje Porque Pues si no Mañana vamos a tener que A quitarle la nieve A quitarle la nieve Uy, qué padre Se ve todo blanco No, no, no No le abras Porque no traes camisa Sí, miren Cómo se ve lo blancoso Es como viento Wow, está haciendo como un círculo Ay, se me toca comérmela ¿Tú también? Dame cinco Dame cinco Se escucha el garaje abriéndose Hola Hola ¿Ya lo metiste? Ay, eres muy veloz Ay, Spiri González Te dicen Eso fue muy rápido ¿Ya metiste la comida al refri? No ¿La puedes meter o voy yo? No, no quiere Oye, ¿me puedes dar masaje? Gracias, muy amable Ay, Sammy Ay, ¿sabes qué trae en la cabeza? Oiga Le digo a David Que a mí se me antoja De verdad Sí se me antoja muchísimo Comerme la nieve esa Mañana Y traje refrescos Hace rato ¡Ah! Que ya amanezca Dios mío Ay Sí se me antoja La verdad Se lo pueden imaginar El hielito Y luego Yo voy a escoger La nieve más blanca La más sabrosa Uy, o no Y luego Soda Como decía Sammy Cuando era chiquito ¡Chora! Refresco No sé cómo le digan ustedes ¡Ah! Una gaseosa Y traje De mis favoritas El sabor vainilla Y el olor ¡Ah! Para mí es lo más delicioso Del planeta Tierra Y traje hace rato Unas cream sodas Que eso saben Saben a vainilla ¡Ah! ¡Sáquenla! Anda muy violenta tú Ponte limpia Cuando la gente Cuando la gente Está violenta Hay que sacar Una manzaloco Ya me voy Oigan Ya me voy a despedir Muchísimas gracias Por haberme acompañado Oye Estos niños Dejaron un tiradero aquí Miren Bueno Sammy con sus juguetes Y ya mañana Lago esos trastes Ya lave todo eso Pero ya la verdad Yo ya no voy a lavar Oye por cierto Te he estado dando vitaminas Y no te las vas a estar tomando ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Traje estos plátanos David Porque te voy a hacer un té con ellos ¿Un té? Un té Mire Pero ya mañana Porque mañana me como el plátano Y mañana te hago El té con las cáscaras Y el doctor Frank Ajá Dijo Que te va a dar mucho sueño No Tú me quieres dormir Tú me quieres dormir Algo me quieres hacer ¿Sacrame la vesícula? No tengo ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me despido Nos vemos mañana Si el eterno quiere Que descanse ¡Charudo, my friend! ¡Charudo! Buenas noches Ay, qué padre que está nevando Ya me voy, ahora sí Por las barbas de mi tía Petunia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!